Ya lo dijo el cronista, lo mencionó como dato importante en la historia de Rayón, el béisbol. Entonces teníamos que venir a visitar el estadio y Moisés está para eso, para contarnos un poquito de la historia o el detrás de la afición o el amor al deporte, que es en todo Sonora, pero en esta ocasión vamos a hablar de aquí de Rayón. Pues sí, estamos sacando el estadio municipal de Rayón, Alberto El Pelón Moreno, el nombre de estadio es por un gran jugador que tuvimos aquí en el equipo Broncos de Rayón, es de los jugadores emblemáticos que jugó bastantes temporadas, más de 20 temporadas con el equipo, dio muy buenos resultados, es una persona, aparte de ser un gran béisbolista, es una persona ejemplar para los jóvenes y todo. Y en su momento, era unos 12 años aproximadamente, se decidió por ponerle el nombre de él, ¿no? Y pues toda la gente lo ha visto muy bien, porque sí es una persona que se merece el homenaje de que el estadio municipal lleve su nombre. Si nos vamos en tiempo, como desde hace, ¿cuánto es que es considerado el deporte de aquí de Rayón? ¿Sí se puede decir que es considerado como el deporte de? ¿O sí hay otros equipos? Yo consideraría que sí es el deporte del municipio, ¿no? Es el que más se practica y sobre todo, pues el que más afición tiene, ¿no? Y sobre todo, que participamos en una liga bastante, bastante bien estructurada y pues que la gente, tanto del municipio como de fuera, la sigue, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿pertenecen a la liga? Es la liga Río Sonora, del Río Sonora. Ahora participa Rayón y siete municipios más, en total somos ocho. Rayón tiene bastante tiempo, desde los años setentas jugando en la liga del Río. Ha sido de los que se ha mantenido y pues ha estado ahí. En la pelea ha habido, pues, temporadas que no han sido buenas, pero sí la mayoría hemos estado ahí. Hemos destacado. Como dato te puedo decir que el año pasado logramos el campeonato, después de 23 años era un ayuno enorme, ¿no? Que la afición ya nos demandaba, muy sufrido, muy sufrido, pero también muy gozado, ¿no? Por lo mismo. Temporada de la liga, ¿cuál es? Para que las personas que nos están viendo y quieren visitar en tiempo y disfrutar un partido, ¿cuáles serían? El 4 de febrero iniciamos acá en Rayón, Rayón recibe a Baviácora y posteriormente más o menos cada 15 días se jugaría aquí. Si jugamos en Rayón un fin de semana, el siguiente salimos a algún municipio y al siguiente fin se regresa. Más o menos cada 15 días se estaría jugando aquí en el municipio. Así que para los que nos ven, que estén al pendiente y también por las redes sociales tenemos nuestra página de Facebook, por así decirlo, del equipo Broncos de Rayón, para si nos quieren seguir, ahí les subimos datos. Maneras de saber las fechas de un partido hay muchas. O sea, no hay pretexto para no saber qué día van a jugar. ¿Cómo describirías la afición de aquí de Rayón? Malo que yo no diga, pero es una de las aficiones más pintorescas, podemos decir. Hay personas, sobre todo personajes, que están muy identificados con la afición de los otros pueblos. Siempre preguntan por ellas. ¿Por qué? Porque su manera de echar porras es muy, por decir, poco común o muy originales. Y por supuesto, sobre todo también gente que quizá no eche tantas porras, pero son fieles. Domingo. Que siempre están presentes. Desde niños que ya se les está inculcando el amor al deporte y el amor a la camiseta, como se dice, hasta las personas de la tercera edad que desde que inició hasta ahorita han estado con el equipo. Y como te digo, esas personas que vieron el último campeonato ya nos demandaban, que son los que nos decían así, estamos ya bastante mayores y no nos queremos ir de este mundo sin ver otro campeonato. Así que, entonces, nos llegó gracias a Dios y fue una satisfacción para todos, enorme satisfacción para todos. Pues muchas gracias. La invitación está hecha. A lo mejor el programa sale después de las fechas que él menciona, pues porque es un programa grabado, pero de igual manera ya saben en Facebook para que estén al pendiente y pues si vienen aquí, a lo mejor ya se pueden hacer un recorrido, a la siguiente semana ya se van a otro pueblo del río y ya les sirve de vacación. Claro que sí. Sí, si me permites, pues igual la invitación se la hacemos a todos ustedes, personas de acá del municipio y de otros lugares, aquí son bienvenidos, son dos juegos los que se practican, o sea, tienen todo el día para divertirse como un muy buen juego de pelota y pues en el Inter también saben que el municipio les ofrece otras cosas más. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y un saludo para todos. Llegamos a mi parte favorita, ya no voy a decir eso porque de verdad me lo van a creer, es que sí es, pero ya estamos acabando la jornada laboral con unos ricos platillos regionales, son cosas que tienen que comer cuando vienen a visitar, ya sea Sonora, específicamente Rayón y estamos en el restaurante... El Corrado. El Corrado. Y está Carolina conmigo, que es la que, bueno, parte de dos, ¿no? Es un equipo de dos personas la que preparo ahorita todo esto, así que me vas a poder decir perfectamente el menú de este restaurante. A ver, aviéntatelo, échatelo. Ok. Pues tenemos lo que es la machaca, que es producto regional de aquí y tenemos los tacos dorados, la chimichanga, las quesadillas, las hamburguesas, tenemos carnitas secas preparadas y pues todo es con producto de aquí. Eso es algo muy importante eso que estás diciendo porque de verdad, o sea, si hablamos del queso, está hecho aquí, si hablamos de la machaca, está hecho aquí, si hablamos de qué otra cosa, la salsa está hecha aquí. Exacto. Y lo de los tacos dorados, lo de las chimichangas, carne deshebrada con papa. La carne la secan aquí, ¿verdad? Sí. Todo está hecho aquí, eso le da un plus muy interesante porque los insumos son regionales, o sea, aparte de que los platillos pues son algo típico, ¿no? Pero el material con el que están hechos, bueno, el material se escucha muy raro. La materia prima, ajá, está, es local y eso está bien padre. ¿Dónde están ubicados ustedes? Para la gente que quiera visitar y que quiera comer aquí como nosotros, ¿dónde están ubicados? Pues estamos aquí en la plaza, al frente de la plaza de aquí, de nuestro pueblo. Cuando gusten venir, pues aquí se van a, pueden desayunar, comer muy rico. Ajá, ¿el horario es desayuno, comida y cena? Los fines de semana es cuando hay más gente, si se cierran hasta las 10 de la noche. Ok, ¿y normalmente entre semana? A las 6, 7 de la tarde. Pues muchas gracias Carolina, muchas gracias por habernos preparado esto que se ve muy rico, todavía no lo pruebo, pero se ve muy rico, no sé por dónde empezar. A ver, tú personalmente, ¿qué es lo que más te gusta? Pues la machaca. ¿La machaca te gusta mucho? La machaca. Bueno, muy bien, entonces comamos, comamos. Bye. Nos vemos mañana. Bueno, él es el mismo día para ustedes, pero mañana para nosotros, así finalizamos. Eso va para todos los que no quisieron, eh, vergonzudos. Ahora sí más realidad. Bueno, vamos a ver.